Uno siempre se queda con las sensaciones finales o de los últimos momentos y ahí me parece como que perdimos dos puntos. Pero hay que repasar todo el partido. Chile empezó mejor. Tuvo una situación clara de gol que dio en el travesaño, en ese periodo. La expulsión de Isla creo que fue determinante para el cambio de relación de fuerzas. A partir de ese momento y sobre todo en el segundo tiempo, creo que dominamos lo único que recuerdo de Chile en el arco de Uruguay, un cabezazo de Mar González que se fue arriba del palo, más cercano a una posibilidad. Otra cosa determinante fue el arquero de Chile, gran actuación. Salvo, dominó mucho el arco, pero dos de sus intervenciones fueron casi milagrosas. Y esto va por mi cuenta, no adjudico ninguna intención, simplemente opino como un participante del juego, hubo un penal evidentísimo no cobrado sobre el final. Que no es la primera vez que nos pasa, en Montevideo nos pasa lo mismo. Así que, considerando todo eso, creo que hoy se enfrentaron dos equipos que con su juego, con lo que hicieron en la cancha, han demostrado por qué tienen pretensiones de ir al Mundial. Veremos qué es lo que pasa de aquí en más.